Oxxo le prohibió a Elías y a Daniel grabar con sus uniformes o en el interior de sus tiendas. Pero como dicen, cuando se cierra una puerta se abre otra. ¿Unos de estos? Estamos con el niño del Oxxo, el buen Elías Público de Richard TV. Y le vamos a preguntar, ¿cuánto le pagó Burger King por hacer el comercial? ¿Para esas hamburguesas? Elías, y platícanos, ¿es verdad que Hollywood te va a contratar porque ahora tú vas a hacer películas? Mis amigos, en esta ocasión está Richard TV aquí con mi gran amigo El Niño del Oxxo. Y de verdad, pues muchísimas gracias por estar frente a las cámaras de Richard TV. Una celebridad, mi hermano, de verdad, una celebridad. Me da mucho gusto verte en persona después de verte tantos memes y estar viendo muchos videos tuyos que invadiste todo Facebook, invadiste toda la ciudad de México. Pues saludo todo el público de Richard TV que nos está viendo. Saludos, saludos a todos y gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Mi Elías, platícanos un poco, ¿cómo ha sido, cómo ha sido este cambio que has tenido en tu vida? Ya porque sabemos todo lo que pasó. Empezaste en el Oxxo, hiciste los videos, uno te lo borraron, el otro sí funcionó. Platícanos un poco, ¿cómo ha sido la fama para ti ya a estas alturas? Pues con el video fue que subimos una parte donde, es una explicación cómo fue el video. Lo subimos con mi amigo Daniel, él era el que, yo era el que compraba los preservativos y él cobraba. Y él me decía, ¿para qué los quieres y eso? Entonces ya yo le decía, ¿qué le importa? Y así. Entonces una me dijo, lo subimos y todo. Y lo borró TikTok por menor de edad. Entonces le dije, hay que subir, me dijo, intercambiamos papeles. Entonces yo iba a hacer esto y cada vez que le me pidiera algo, yo le iba a hacer... Y así fue quedando. Pero fueron dos partes, porque TikTok nada más te dejó de durar un minuto y el video era un minuto y cuarenta. ¿Pero por qué te borró el video TikTok? Porque tú estabas pidiendo preservativos y como eras menor de edad, por eso fue que lo borraron el video. Es por eso que te borraron el video, ¿verdad? Sí, por ser menor... por unas normas de TikTok por ser menor de edad. Empezas a hacer videos para OXXO, pero resulta que OXXO te prohíbe hacer los videos. ¿Quién te da la información? ¿Quién sabes que ya no queremos que hagas videos? ¿Quién te lo hace saber? Fue porque a mi mamá y a Daniel los citaron a oficinas de OXXO. Entonces le decidieron un papel para que firmaran que ya no volvieran a grabar en OXXO, que ya no podía grabar en OXXO y nada de eso. ¿Y tú qué opinas de que OXXO dijo, sabes que ya no queremos y que te cierran las puertas? ¿Tú cómo te sentiste? Pues siento que perdió una gran oportunidad, pero a la vez no. ¿Quién crees que perdió más OXXO en no dejarte grabar sus cosas? ¿Crees que perdió mucho OXXO o la empresa que a lo mejor no se dio cuenta que era una publicidad enorme que tenían ahí? Pues sí, porque cuando empezó esto nada más eran memes, pero de repente se hicieron más y explotó. Y pues yo siento que sí perdió una gran oportunidad. ¿Y ahora tu vida cómo ha cambiado? Ir a la tienda pues ahora ya no es normal. Ir a un centro comercial pues es muy complicado porque pues llegas y se te amontonan. Platícanos un poco cómo ha sido ese cambio en tu vida. Antes no era así porque ahora nada más salgo y ya, ya es niño OXXO, niño mmm. Entonces pues salgo y tengo que estar, tengo que salir con alguien, ya no puedo salir solo. Por toda la gente que se junta. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. 12 años, ¿qué estudias? La secundaria. ¿La secundaria la estudias? ¿Clases virtuales o cómo ves ahorita tus estudios? Maestro particular. ¿Por qué ha cambiado maestro particular, Melías? Porque en las clases virtuales o en las clases que te dan, no te explican como te explicabas cuando estabas a gusto en la escuela. ¿Extrañas ya la escuela? ¿Mucho la extrañas? No, no tanto, pero no tanto, pero sí porque no se le entiende ya nada porque nada más te ponen la tarea y no te dan tanta explicación. Y ahorita que tú ya estás involucrándote en esto, que el público o muchas personas, yo creo, te conoce todo México, para ti es importante terminar la escuela, es importante prepararte o crees que es suficiente con lo que estás haciendo, pues a lo mejor de aquí te preparas en una escuela de actuación o algo. Pues siento que las dos formas pueden ser bien, porque si sigo sin la escuela, se puede acabar esto y me puedo ir al fondo y tengo que empezar de nuevo la escuela. Es ir agarrando cachito de esto y cachito de la escuela para poder ir subiendo con los dos. Que muchas personas dicen que lo que pasó contigo es lo que pasó con Bart Simpson cuando tira el escenario y dice yo no fui y resulta que todo mundo le pide fotos, todo mundo está atrás Bart Simpson. Y muchos dicen que es ese Bart Simpson que está ahí, ¿cómo saber o cómo darte cuenta y no quedarte solamente en un espacio o quedarte como un Bart Simpson y continuar tu carrera? ¿Cómo no enfrascarte en eso? Pues yo ahorita, pues con esto, sí he estado enfocándome en esto mucho, no lo quiero dejar ir porque me gusta, a mí me gusta hacer esto, porque yo antes grababa, pero no era como que grabar, porque a mí no me conocían, conocían a mi amigo Daniel, ay, es el de los TikToks y sí se sentía bien que te conocieran y pues no es bueno siempre dejarlo ir y es enfocarte en eso. La frase ese, que de verdad es contagiosa y me causa alegría, ¿has pensado en buscar otra frase nueva? ¿Has buscado hacer algo diferente pues para cautivar nuevamente a tu público que está al pendiente de ti? Pues no siempre vas a seguir con lo tuyo porque eso se quema y tienes que sacar una nueva cosa para poder seguir subiendo para arriba. ¿Y has pensado en algo tú personalmente? ¿Sabes que tengo la idea de esto? No, no, no lo he, no he, no he pensado en eso, pero siento que en el, en el tiempo que tenga que salir va a salir solo. Solito, espontáneo como el mismo video que tuviste. También hemos notado, mi buena Elías, que vinieron muchos youtubers a platicar contigo, estuvieron muchas personas contigo, platícanos un poco, ¿quiénes han sido las personalidades que han estado contigo como youtubers o grandes redes sociales? Pues, son, han sido varios, varios que han querido hacerme entrevistas. Vimos que Badabun en una entrevista decía y tú comentabas que querías una cámara pues para grabar tus, tus, tus vloggers. ¿Alguien llegó a regalarte una cámara ya a estas alturas en las cuales pues ya han pasado un poco de tiempo? Pues el único que me ha dado cosas como un celular fue Badabun. ¿Qué celular te regaló? El iPhone 12. A ver, ¿lo podemos ver en Elías? Vénganse público, nos va a enseñar qué le regaló Badabun a Elías. Ahí está. ¿Y estás feliz con ese...? Sí, porque sí graba bien. Sí, con eso están más satisfechos. Con eso los videos que hemos grabado con esto lo hicimos. Sabemos que tú tienes tu Facebook donde la gente te puede seguir, tienes tu canal de YouTube porque también tienes su canal de YouTube. Hay muchas personas que te han clonado, hay muchas personas que han hecho sus páginas como El Niño de Loxo. Porque es muy difícil encontrar la original que es milagro mía. Fíjense mis amigos, vamos a poner debajo del video el link para que vayan y se suscriban a su canal para que sigan su plataforma en Facebook. También está en Instagram. Vamos a pasar un poco al tema que nos llama mucho la atención y de repente apareces en Burger King. ¿Cómo fue que Burger King te busca, Burger King se acerca contigo y te sabes que necesitamos que tú seas la imagen de nuestra empresa? Pues a mí no me contactaron, contactaron a mi amigo Daniel y con él pues él me dijo vamos a ir a grabar este y yo le dije ok. ¿Y cuánto tiempo duró después de que te, porque te corrieron de Loxo? ¿Cuándo tiempo tardó desde que te corrieron de Loxo para que tú estuvieras en Burger King? Fue casi antes de que, cuando lo citaron pasó un tiempo y fue cuando nos contactó Burger King. Burger King. Y ahora sí la pregunta obligada, ¿cuánto te pagó Burger King por hacer comercio? Mmm, varias hamburguesas. Te dieron un cupón, me imagino, ¿no? Para comer hamburguesas las veces que quieras. Pues no, porque fue de Costa Rica. ¿Viajaste a Costa Rica? No, lo hicimos el video en Tijuana. Tijuana, un Burger King de Tijuana. Y nos hemos enterado a través de redes sociales que no solamente haces comerciales para hamburguesas, sino también ahora ya te están invitando para hacer videoclips. Sí. ¿Qué tal se siente y qué ha pasado con eso ahora? ¿Eres actor de videoclips ni elías? Pues muy, muy bien. Ya van tres. ¿Qué artistas han sido? Dinos algunos, dinos algunos para dejarnos en sorpresa, ¿quiénes van a ser después? Nibal y ahora, no me acuerdo a qué día, pero iremos a México a ver a... ¿cómo se llama? Big Soto. Ahí está. Fíjense, mis amigos. ¿No les gustaría ver al buen Elías, el niño de Loxo, hacer un video de cumbia sonera? Oye, ¿te gusta la cumbia? Pues no, algo más o menos. ¿Sí, te gusta la cumbia? ¿O no te mueves algo? Ya tengo muchos, muchas músicas. Quiero indagar un poquito más y ahorita hablamos sobre Hollywood, mis amigos. ¿Tú tienes novia? No tienes novia. No. Pero imagino que sí te han de buscar, ¿verdad? Pues, ¿de qué me han dicho? No. ¿No te han dicho? No. ¿Pero cuántas amigas has de tener que te mandan corazones, te mandan besos a través de las redes sociales? Muchas, pero pues ahorita no estoy de contestar los mensajes porque son demasiados y si contesto uno, tengo que contestar todos. Mi Elías, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanas. ¿Tres hermanas? ¿Tú vienes siendo el menor, el pequeño o el grande? Eh, es una grande, hay otra, luego yo y luego yo trabajo. Elías, sabemos que tu mamá trabaja en el Oxxo, ¿actualmente sigue trabajando en el Oxxo o ya no? Sí, sí, sigue trabajando en el Oxxo. Y tu señor padre, este, ¿a qué se dedica? Mi papá, pues, arregla relas móviles. Reparación de casas móviles. De construcción. ¿Y cuánto tiempo has dejado a tu familia, este, lejos? ¿Hasta dónde has viajado? Por esto. Pues a México. Ajá. Porque yo ahorita aquí en Rosarito no está toda mi familia, yo no soy de aquí, yo soy de Ciudad de Sonora. Ah, es de Sonora. Ajá, toda, toda mi familia está en Sonora. Aquí en Rosarito solo estamos yo y mis hermanas y mi mamá y mi papá. ¿Y cómo es que llegaron ustedes a Rosarito si es que ustedes son de Ensenada? ¿Cómo es que llegaron o por qué llegaron aquí a Tijuana? Porque mi abuelita se vino para acá, la mamá de mi mamá, se vino a vivir para acá. Entonces, como en Obregón la estábamos pasando mal, entonces nos llamó y vénganse para acá, acá es mejor. Y ya nos vinimos, mi mamá consiguió un trabajo y ya es cuando empezamos aquí. ¿Por qué estaba difícil allá en Sonora? ¿Qué era lo difícil allá que ustedes decidieron venirse para Tijuana? Pues fue porque mi abuela nos quería tener aquí, en Obregón, en Rosarito. Otra pregunta obligada que me encanta, me encanta esta pregunta. ¿Es verdad que Hollywood te va a contratar para hacer películas? Platícanos un poco, ¿ya ha habido propuestas de que hay personas que te quieren contratar hasta para hacer películas? Para películas no. Solamente ahorita has trabajado por los videoclips. Ajá. ¿Y si te gustaría hacer películas, hacer algo más allá de lo que haces, de lo que has hecho? Pues sí, intentar hacer una y si me gusta pues seguir haciéndolas. ¿Papel de bueno o papel de malo? De bueno. ¿Algún superhéroe que te gustaría a lo mejor ser o algo favorito que tengas? Pues favorito casi nada. ¿No tienes un superhéroe favorito? No. Ni Batman, ni Robin, ni Superman, ni uno de ellos. No, pues no, lo mío no es eso. No es eso. ¿Tienes alguien como ejemplo que tú valores mucho? Pues es un comediante, se llama Cano Escalante. Con él yo empecé a ver sus videos. Y pues ahí fue cuando yo mismo y mis hermanas nos preguntamos qué se sentiría ser famosa. Por eso me gusta hacer videos. Me gustó porque me atrajo eso de las cámaras, porque yo pasé de camarógrafo al actor. ¿Te encanta la comedia a ti? Ajá, lo de que es comedia y el terror. Porque cuando los videos que grababa con mi amigo Daniel eran de comedia, de risa y de terror. ¿Te gustaría hacer colaboración con algún comediante que aparte que admires, te gustaría hacer algo con algún comediante? Pues hice unos videos con cosas cañón. Y otro comediante que gustaría conocer es, ¿cómo se llama? Franco Escamilla. Franco Escamilla, ¿ve sus videos también? Algunos. No todos, pero algunos. No todos, pero algunos, pero sí me gustan. Eso de la improvisación también te llama la atención a lo mejor. Ajá, porque casi todos los videos que grabamos son casi improvisados. ¿Todo lo que tú haces, lo preparas o lo haces? Hay algunas cosas que dice, hacemos esto y le metemos un poquito de más para improvisar. Y saca mejor. Yo creo que esa es la clave, ¿no? A lo mejor, como lo estás comentando, el éxito de que las cosas las vuelves improvisadas pues para que te funcionen y no a lo mejor tanto prepararlas, ¿no? Ajá, sale mejor improvisado que preparado. Y ahorita que estamos platicando esta parte de lo improvisado, lo que has hecho, ¿en qué lugares te gustaría grabar y hacer a lo mejor algo diferente? Lo vimos ya en el Oxxo, lo vimos ya en las hamburguesas, que hasta estás contestando el teléfono. ¿En dónde te gustaría hacer algo diferente? Yo me, desde pequeño, bueno, no desde pequeño, pequeño, pero para grabar en Paypal, en uno de pistolas de gocha estaría bien. Fíjense, ahí están las personas que quieran que mi amigo Elías esté en una de gocha, pues ya saben, hay que contactarlo y para que estén ellos. Entonces, Elías, platícanos un poco también, ¿qué es lo que a ti, qué música te gusta? Pues, puro de corridos. Puro corrido, o sea, te late la música fuerte. ¿Qué artistas o qué cantantes? Pues, de todos, casi. ¿Alguna canción especial que tú cantes cuando estés solito y te estés bañando y digan, Edgar, bájale a tu volumen? No, 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 no hay una que haga mucho. ¿Comida, tu comida favorita, cuál es? El espagueti. Te encanta el espagueti. ¿El deporte favorito? No lo juego mucho, pero es el béisbol y el fútbol. ¿Equipos favoritos hablando de béisbol y de fútbol? No. ¿Películas? ¿De cuál película son las que más te gustan? Pues, las de comedia, porque las de terror, no sé que las vea. ¿Te da miedo a veces? Sí, no, me da miedo en las películas, me da más miedo en las películas que ir como tipo al panteón de noche o algo así. Yo, de antemano, te agradezco muchísimo por estar frente a las cámaras de Richard TV, porque Richard TV tiene un auditorio que siempre está al pendiente y siempre estamos dando a llevar algo más. Y, mis amigos, de verdad, este video vale muchos pulgares arriba, muchos comentarios. ¿Algo más que te gustaría agregar para todo el público que nos va a observar? Gracias, gracias a todos los que nos dan apoyo en nuestras redes sociales y nos sigan. Y, mi Elías, por último, me gustaría que invitaras a todo el público seguidor de Elías a que suscriba al canal de Richard TV, a que comenten y que nos dejen un pulgar arriba y invítalos a que suscriban. Amigos, vengan a suscribirse a Richard TV y no se pierdan sus videos. Pues ahí están, mis amigos, les agradezco mucho por estar con Richard TV y ya saben, si quieren más y si quieren que hagamos otro video con mi amigo Elías, el niño del OXO, pues denle pulgar arriba a este video y comenta y vámonos, público. ¡Bien, taz!